Yo estaba dándole vueltas, es decir, lo importante que es que haya aquí varias generaciones de publicitarios, ¿no? Y yo empecé con Luis Basat. Con todos ustedes, don Luis Basat. Yo estuve el año pasado en este festival. Es el segundo al que acudí. El año pasado tuve el honor de ser presidente del jurado. Y este festival ha ido a más. Es un placer estar aquí, como estuve el año pasado, simplemente de espectador. Y creo que eso implica que tengamos que hablar de futuras generaciones. Del sector, y decimos inmediato futuro, pero podría ser presente porque hay muchos jóvenes y con mucho talento. Yo, mientras iba viendo la gente pasar por aquí, sobre todo los chavales. Que son creativos y que ya es una brillante realidad. La gente joven, que además, pues eso, hacían referencia, referentes, lo que han vivido, etc. Claro, yo he pensado en los míos también. Porque todos y cada uno de vosotros, los que estáis haciendo campañas de tipo social, estáis haciendo mucho más que publicidad. Estáis ayudando a la gente, a la vida, a la humanidad. Yo creo que lo grande que tiene este festival es que aquí se vende el futuro. Por lo tanto, muchísimas felicidades de todos. Estoy orgullosísimo de ser presidente de este festival y damos paso a quien venga después. Muchas gracias. Vamos con otro joven talento, Álvaro Aguado. Premiado en la categoría... Aparece una chija de la que se enamora. Áral, lo tomo, por supuesto. Creo que los premios hay que ir a buscarlos porque las hostias vienen solas en la vida. Cree que ella ha cambiado su vida. Pero no lo hará. Álvaro Aguado, qué rápido. Y más si es un premio como el del Publifestival. Bien preparado, enhorabuena. Pero sí merecido, ¿no? Yo sí es merecido, ¿no? Me da igual, yo lo cojo igual. Lo coges con mucha ilusión. O sea que esta noche te lo llevas. Si te pones en el centro te hace mejor la foto. Güey. Y yo me gustaría que los chavales, la gente joven que estáis aquí, todos estos que habéis presentado con vuestro talento aquí, vuestro esfuerzo... Muy buenas noches. Muchísimas gracias, miembros del jurado, por el premio. ¿Pensaréis a quién queréis seguir? Agradecer a los productores ejecutivos, Borja de la Iglesia y Álvaro Domínguez Serrano, el Pol, que me llevaron al parque a jugar. O sea, fuimos de viaje, pagaron el viaje e hice el corto con el iPhone 6. Es una locura esto del iPhone 6, pero de repente puede hacer cosas, es eso. Quería dirigirme directamente a Risto, porque... Este criterio de ir persiguiendo referentes es lo que me ha traído hasta aquí. Yo fui a una conferencia tuya hace un par de años, hace tres o cuatro años ya, creo, perdón, me he equivocado. Y fue espectacular. Había gente que se limitaba a apuntar, esquemas, ¿sabes? Escribir. Pero yo escuchaba, tío. Para mí fue un deleite maravilloso y aprendí mucho. Digo, gracias, pero creo que hay muchísima gente muy válida que igual no sale en la tele. O sea, creo que yo y muchos de nosotros, los que nos hemos criado en la nueva generación del social media, esa conferencia fue bestial y apliqué todo. Que tiene muchísimo prestigio y que tiene muchísimo talento y que está haciendo cosas muy importantes como los que se han visto aquí. Marca como conclusión final de una historia, marca personal para diferenciarte. Y estoy muy contento del premio y de poder estar aquí, de verdad, y de estar aquí contigo también de presidente Lorao. Así que Risto, muchas gracias. Y la chica del caballo rojo, por supuesto, pues, podría ser esa típica chica, guapa, impredecible, inteligente, que muchas veces, pues, gracias a chicas como ella, pues, los frustraditos como nosotros, pues, podemos seguir haciendo cosas. Muchas gracias. La beca, la beca. Álvaro, la beca. Enhorabuena.